Con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Bueno, muy bien, cambiamos de tema y nos vamos a meter en un tema que hoy es central y es la reforma que está planteando el gobierno y que ayer presentó, en parte, el presidente Alberto Fernández sobre la justicia federal. Bueno, muy teñido de política todo esto, muy teñido de conveniencia coyuntural y puntual, mucha desconfianza alrededor de esto, inclusive a partir de alguna comisión que se está generando no muy plural, no muy plural, tampoco parece haber tanto tiempo como para debatir un tema tan serio, tan importante. Nosotros enseguida, en un minuto, vamos a estar conversando con el doctor Néstor Zagüez, que tiene algunos artículos muy interesantes que ha escrito. He visto uno en el diario La Capital que habla de que a la clase política no le interesa un sistema judicial independiente y le vamos a preguntar después sobre la Corte Suprema, puntualmente sobre la Corte Suprema, sobre la que ha habido tantas idas y vueltas y tantas versiones, especialmente sobre el número de jueces que tiene que tener. Pero vamos a escuchar un audio muy cortito de Alberto Fernández ayer, planteando esto que les decía, el proyecto de reforma que va a mandar al Congreso de la Nación, más puntualmente al Senado. Muchas veces plantee mi preocupación sobre el modo en que la justicia federal había actuado en los últimos años. Dije entonces que la justicia debería funcionar bien para todos los argentinos y todas las argentinas. Que debía imponerse la ley en forma igualitaria, con prescindencia, de quien ejerce el poder y quien resulta opositor. Lo único que me impulsaba a reclamar un cambio era fortalecer el Estado de Derecho. Solo busco hacer la república que todos declaman, pero que algunos humillaron. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Solo con ese objetivo estamos poniendo a consideración el Honorable Congreso de la Nación, el proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal. En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y en particular superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. En primer término, el proyecto crea la justicia federal penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y, consecuentemente, mediática. Es necesario destacar que los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que proponemos crear deben realizarse por prueba de oposición oral y pública y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido al que se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. La ley propicia la unificación plena de la materia civil y comercial federal con la que es propia del contencioso administrativo. Bueno, el presidente Alberto Fernández. Vamos a conversar, como les dije entonces ahora, con el doctor Néstor Zagüez, es abogado constitucionalista, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, entre otros muchos títulos, muchos títulos honoris causa. ¿Cómo le va, doctor Zagüez? Marcelo Fernández, mucho gusto. Muy bien, buenos días. Bien, bien, gracias. Muy amable, gracias por el tiempo que nos está dando. Doctor Zagüez, bueno, primero quisiera, antes de meternos en un tema concreto de la Corte y un artículo que usted escribió en el diario La Nación últimamente, quisiera que me haga una consideración general de toda esta discusión que hay alrededor de la justicia y la reforma necesaria, hablando desde el punto de vista técnico, por supuesto. Bueno, el panorama es muy complejo. Recién esbozó un resumen del discurso presidencial sobre el tema. En concreto, lo que tenemos es, por un lado, una reforma de la Administración de la Justicia Federal en lo penal en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se llama vulgarmente los tribunales de Comodoro PIS y de algunos organismos judiciales muy próximos a eso. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos lo que usted también acaba de mencionar, la creación de este Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es el título que oficialmente tiene, según el decreto expedido en el día de ayer. Y este Consejo Consultivo se ocupa de otras cosas muy relevantes también, o más relevantes todavía, como es la Corte Suprema, el Consejo de la Vastritatura, el Ministerio Público, el juicio por jurados y, como si fuera poco, por la tramitación del radio de la altura del recurso extraordinario federal. Es decir, que es una agenda, como vemos, muy extensa y muy intensa. Abarca capítulos muy variados y muy similes entre sí, como se destaca aquí fundamentalmente al Poder Judicial Federal y al Ministerio Público, que desde la Reforma del 94, en el ámbito nacional, el Ministerio Público es un órgano extrapoder. O sea, una agenda muy amplia. Ahora, doctor Sahués, a esta comisión da la impresión que le falta más gente. No tanto por los que están, sino por los que no están, sería el tema. Y me parece que se había hablado de 60 días que se le daba a esta comisión. La verdad que, no sé, parece más razonable no ponerle un plazo o ponerle un plazo más largo, porque los temas son de tanta profundidad y merecen una discusión tan intensa que no parece ser un tiempo acorde. Claro, creo que son 90 días. O 90, sí. Pero, digamos así, la comisión podría operar de dos maneras diferentes. Una es que tenga que presentar un proyecto o varios proyectos de ley en materia, por ejemplo, uno de Corte Suprema, otro de Ministerio Público, otro de Consejo de la Bacitatura, otro de Recursos Extraordinarios Federal, y otra sobre, bueno, la actuación de los juicios por jurados. Entonces, ahí tendríamos cinco o seis proyectos de ley, y hacer todo eso en 90 días, en temas también tan complejos y tan debatidos, parece un millón imposible. Eso por un lado. Ahora, puede ser que trabaje con otro tipo de tareas. ¿Y cuál sería este otro tipo de funciones? Este otro tipo de funciones podría ser que esa comisión, ese consejo consultivo, como oficialmente se llama, dé solamente lineamientos generales. Por ejemplo, una cosa es regular, vamos a conjeturar algo, ¿no? Una actuación de la Corte Suprema en salas, y otra cosa, artículo por artículo, inciso por inciso, regulando todo esto puntualmente, y otra cosa es proponer, aponsejar al Poder Ejecutivo que divida la Corte en salas según tres o cuatro materias puntuales, como podría ser área penal, área civil, área laboral y área administrativa y tributaria, por ejemplo. Entonces, si esa comisión se pide así en términos muy generales, el resto de la implementación, que es una tarea muy trabajosa y muy detallada y muy meticulosa, podría quedar posteriormente a cargo del Ministerio de Justicia. Así que todo depende de si ese consejo consultivo va a expedir proyectos puntuales de ley o solamente lineamientos generales que luego el Ejecutivo reglamentaría o aplicaría en detalle en base a sus oficinas respectivas, ¿no? Doctor Zagüez, puntualmente sobre el tema de la Corte, se está hablando de, se habló del número, se habla de abrirla en distintas salas, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, usted sabe que tenemos una espada de damocles en materia de la división de la Corte en Salas que ayer un turista rosarino, el doctor Julio Piatini, me lo subrayaba en un email y tiene razón en recordarlo, y es esto. En el año 1969, cuando se amplió la Corte a nueve miembros durante la administración del presidente Medem, la Corte Suprema de Justicia expidió una acordada, o sea, una regulación especial sin pleito, es una declaración de la Corte, concluyendo que la división de salas, si bien está permitida en la República por la ley 15.271, no obstante eso, la Corte Suprema afirmó en ese momento que era inconstitucional. ¿Por qué decía que era inconstitucional? Básicamente porque la Constitución dice que era una Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema, en ese momento, año 89, acordada número 44, entendió que si se la fraccionaba en salas o cámaras, se alteraba la unidad de funcionamiento de la Corte. Yo no comparto esa tesis de la Corte, pero hasta el momento es, digamos así, derecho positivo vigente. Es decir, un proyecto de división de la Corte en salas tendría que superar esta especie de condena preventiva que ha hecho la Corte Suprema en aquel momento. En otras palabras, la pregunta es, ¿la actual Corte cambiará el criterio de la Corte del año 89, que era la Corte designada durante la administración del presidente Alfonsín, o no lo cambiará? Esto es un enigma muy importante, porque toda la suerte del proyecto de transformación de la Corte en cuanto a proponer su actuación a través de salas podría derrumbarse si la Corte actual mantuviera ese criterio. Y depende de la decisión de la Corte, en este caso, en definitiva. No de la factura, sino de la presente. No, 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 de la actual, sí, de la presente. Exactamente. Es decir, que suponga usted que estoy teorizando, conjeturando, si el Congreso sancionara una ley, es decir, ya existe la ley, pero exigiera la implementación de esa ley y su fraccionamiento en tales y cuales salas, y la Corte actual entendiera que era inconstitucional, pues, no, ese proceso inconstitucional, pues, no podría aplicarse. Claro. Pero inconstitucional, por ejemplo, la ley última que reformó la integración del Consejo de la Másica, exigiendo la ley, esa declaración inconstitucional, que los representantes de los jueces y los abogados fueran designados por elección popular. Doctor Zagüez, por último, ¿es optimista con este proceso? ¿Es pesimista? ¿Es escéptico? ¿Le tiene miedo a que esto derive en cuestiones que no son puras y exclusivamente técnicas, sino que la política meta la cola? ¿Cuál es su impresión? Mire, estamos hablando ya de la intuición, nada más, ¿no? Lo que usted pregunta es una impresión anímica. Ahora, mire, no, no me considero muy optimista, no soy optimista en esta materia, pero siempre hay un espacio para la reflexión. Ya se anticipa, ya se anticipa, que puede existir un despacho en mayoría y un despacho en minoría, lo cual nos revela que puede haber consensos y, sobre todo, disensos. Y lo que sí, me da la impresión que una transformación tan honda, que puede ser justificada en el fondo, requiere un lapso, un periodo para discutirla, para repensarla, y, sobre todo, requiere un acuerdo básico en la sociedad argentina. Eso es indispensable. Bueno, no parece haber nada de todo eso que usted está mostrando como indispensable, doctor Zagüez, ni tiempo ni consenso. Bueno, no se avizora en el horizonte ese acuerdo, pero ese acuerdo es posible de lograr, es posible de lograr si se plantea la cosa en términos racionales, y sensatos y pluralistas. Es decir, si España pudo hacer la transición del franquismo a una monarquía constitucional con base democrática, ¿por qué no nosotros no podemos modernizar la estructura de la Corte pacíficamente, y sensatamente, y verduramente? Pero eso requiere, sobre todo, la voluntad de llegar a un acuerdo. Sí, sí, efectivamente, sí, efectivamente. Doctor Zagüez ha sido muy amable con CNN Rosario, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, buenos días. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Néstor Zagüez, que es abogado constitucionalista, entre otras tantas cosas. Bueno, hablábamos con él, más que nada de la cuestión técnica, yo le voy a agregar la cuestión política, esto está hecho pura y exclusivamente para buscar la salida a la encerrona que tiene Cristina Fernández por todas las causas de corrupción. Liza y llanamente, muy bueno el artículo de Carlos Pañi de la Nación, se los recomiendo, entre otras tantas cosas. ¿Qué necesidad había de poner al abogado penalista que defiende a Cristina Fernández en todas estas causas de corrupción? En esta comisión. Lo hace, porque no le importa nada que se note que en realidad está su mano atrás de esto, cosa que también lo deja bastante mal parado a Fernández, que viene recibiendo un cachetazo político, atrás de otro con estas situaciones que lo deja como un jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia y no como un presidente.